Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo el predicción de los team of the week de la league 1 así es chicos de la league 1, vamos a ver los jugadores que les traigo en esta ocasión Walter Benítez en portería, el portero del Niza, el Niza que se encuentra en octavo, el portero que prácticamente ha jugado todos los partidos y ha sido de los porteros más regulares de la league 1, tiene ya una carta ahí así que posiblemente lo vamos en el equipo, luego Lala, Lala creo que todos los que jugamos FIFA lo conocemos, no hace falta una presentación, tiene 3 if me parece un headliner, un upgrade, seguramente va a ser seguro Tots, no cabe ninguna duda luego Tego Silva, el defensa central del PSG, este defensa que pues esta temporada ha sido su mejor pero aún ha sido la defensa más con los 60 del equipo, entonces lo vamos a tener seguro en el equipo junto con Marquinhos, Marquinhos también que tiene varias cartas if ya y un headliner, así que posiblemente lo veamos en el equipo también este si ha hecho un temporada aún, puede salir también con mi centro defensivo ya que está jugando ahí variando un poco de posiciones, luego Marcelo, este defensa de Lyon que ya lo habíamos traído en otra predicción ya que ha sido de las mejores defensas del torneo y pues el Lyon que está en tercera posición bastante bien, rescatable Marcelo luego Andambele, este jugador de Lyon también un jugador bastante importante para el plantel, es de los 3 mayores asistidores del equipo con 5 asistencias aparte de que juega prácticamente todos los partidos vamos ahora a Thiago Méndez del Lille, el Lille que va segundo suplementamente hasta este punto y este medio centro defensivo, Thiago Méndez que es un recuperador total, de esos jugadores que los mayores equipos quisieran muy de ese tipo canté luego Fekir, el capitán del Lyon es prácticamente de lo mejor del equipo lleva 9 goles este jugador y 4 asistencias participan en bastantes goles del equipo así que lo vamos a tener seguramente en los tors luego Simone Pepe, Pepe también tiene 3 shift, tiene un headliner este también seguro vamos a tener este jugador de Lille este la está rompiendo en la Ligue 1 lleva 19 goles y 12 asistencias es el máximo vestidor y el segundo máximo goleador luego tendríamos a Mbappe Mbappe simplemente una palabra que decir máximo goleador con 27 goles así que vamos a verlo en el equipo luego contaremos con Neymar Jr que Neymar Jr no ha sido su mejor temporada pero aún así lleva 13 goles que no está nada mal y aparte de esos 13 goles que no es nada mal lleva 6 asistencias ha estado lesionado en algunos partidos así que por el hecho de tener mal lo vamos a ver en el equipo se los puedo asegurar luego del portero suplente Mike Nam este portero de Lille que va segundo el que no tiene la mejor plantilla pero ha ayudado mucho a estos jugadores Hilton del Montellier es el jugador que ya tiene NIF es Montellier es uno de los mejores equipos pero es importantísimo este jugador así que por eso lo traemos a Tal del NIS este tuvo un upgrade de 5 puntos en A70 lo subió de 5 ha jugado prácticamente todos los partidos con el NIS que va tercero así que por el hecho de que ella lo tiene muchísimo en cuenta aparte le subió una 5 de pie débil y 4 filigranas lo vamos a ver en el equipo Sabanier este jugador que tiene una carta ahí no es un equipo que llame muchísimo la atención es del ONIMS no es un equipo que esté siempre como que puntuando ni nada de eso pero este jugador ha sido una de las revelaciones del torneo es un jugador súper o sea joven dentro de la Kikabi tiene por ahí 28 años no es nada del otro mundo pero ha sido algo consistente para su equipo luego Benarfa Benarfa que ha revivido en el Rennes ha sido su quinto aire lleva 7 goles este jugador que pues es su segundo aire así que posiblemente lo veamos Odin este jugador del Reims que es un platito al parecer sin mucha pinta pero es el máximo goleador de equipo con 10 goles así que yo apostaría porque se da una de las sorpresitas de este Tots luego Tite ese también jugador que es un platito hasta su carta IF de Langers ese Tite lleva 4 goles el segundo es el goleador y el máximo es el estidor con 5 jugador importante para su equipo así que no sé qué tanto lo tenga visto ahí luego Florent Taubin del Marsella este jugador sí creo que todos lo conocen de hecho lleva 13 goles esta temporada y 8 asistencias lo está rompiendo como cada año este Taubin así que ya saben ahí lo vamos a tener el equipo junto con este Carsey Carsey que hasta hace poco era de los máximos asistidores de la liga en este en este momento se encuentra con 13 goles en la liga en la primera vuelta lleva 4 asistencias en la primera vuelta era el máximo asistidor me parece vamos ahora con Ángel Di María Ángel Di María que está siendo de lo mejor este torneo del París las posiciones de los jugadores del París no las tengo bien definidas porque han estado rotando mucho en la ofensiva y este Di María que lleva 10 asistencias ha hecho partidas o la verdad ha vuelto a ese Di María del Madrid luego Memphis Di Pai este Di Pai de Lyon que a pesar no sea el máximo goleador del Lyon ya que es Dembele con 12 Di Pai lleva 7 goles pero lleva 7 asistencias también así que es bastante importante para el equipo y por último Edinson Cavani Cavani que lleva 17 goles el tercer máximo asistidor con eso se dice todo chicos y pues bueno gracias por ver este video chicos dejen su like comenten y suscríbanse para seguir teniendo más videos chicos no olviden serme en el twitter que está en la descripción y hasta la próxima chau chau a chau ¡Suscríbete!